Conectate con nosotros. eco.arroba.ecomedios.com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Hola, ¿cómo les va? Un programa más del Observatorio del Trabajo. Y en el día de hoy, como ustedes saben, nosotros hacemos el programa con la mirada directiva de los directores de recursos humanos de las organizaciones. Pero en el día de hoy, siendo temática central para el mundo del trabajo y para el tiempo que están viviendo las organizaciones, con este tiempo que los teóricos dan por definir la era de la economía del conocimiento, entendimos y entendemos, estamos convencidos, de que las organizaciones deben reinventarse. Y cuál es la mirada de la experiencia de una de las consultoras que tiene mayor trayectoria en nuestro mercado del trabajo, en los mercados del trabajo de Argentina, que nada más y nada menos que Sardi Consultora, tenemos la oportunidad de tener a su CEO con nosotros, a Jorge Luis Sardi, quien está aquí con nosotros. Gracias, Jorge, por acompañarnos en el día de hoy a esta reflexión, a esta propuesta que tenemos para aquellos mujeres y hombres que están en la toma de decisión de reinventar las organizaciones. Un gusto, muchas gracias, y esperemos que tengamos una buena charla, ¿no? De eso se trata, de conversar. Productiva, así es, tal cual. Es ser productivo. Exactamente. También tenemos, como los acostumbramos, las reflexiones para innovar innovar con el licenciado Vicente Español. Hola, Vicente, ¿cómo te va? Maravillosamente bien, estando aquí. Y escúcheme que ya que tienes a vos hoy tan seductora y productiva. De actor. De actor. ¿Qué tiene preparado para el día de hoy? Bueno, lo de hoy vamos a desarrollar un poco el tema este del concepto de la innovación social, en la cual tenemos la línea en la que estamos. Y, bueno, lo de mi voz, he hecho un tratamiento muy especial, el doctor Grippe me la transmitió, y estamos bárbaros. Así que, si me sale una voz más varonil, agradecido al doctor Grippe. Así que, bueno, en el día de hoy tenemos esa propuesta de la innovación social y esa propuesta que tiene que ver con la innovación de aquellas personas que en otros tiempos innovaron, con Vicente. Y también nos va a comentar que estuvo en una actividad en el Inca Sur. Así que, bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Encantado de participar una vez más en la columna de Capital Humano. Y un honor tenerlo a Jorge Luis Sardi con nosotros. Gracias. Contanos un poco, ¿quién es Jorge Luis Sardi? Ahí tenemos un resumen para que la audiencia lo vaya conociendo un poco. ¿Quién es nuestro invitado? Bueno, Jorge Luis Sardi es un nombre que para los líderes de recursos humanos es bastante familiar. Él es el CEO de su firma, Sardi Consultora, desde hace 42 años. Y es abogado, es recibido en la Universidad de El Salvador, es consultor y asesor de empresas. Y ha sido gerente de recursos humanos de compañías de la talla de Laboratorios Alex, Astilleros Astarsa y la petrolera Saipen, que es el grupo ENI. Es un consultor de organización que se especializa en búsqueda y selección de personal. Y además, hoy esperamos que nos pueda contar un poco de algunas herramientas disruptivas que está incorporando a sus prácticas y que nos pueden ser muy útiles. Porque este es el tiempo de la disrupción también, de la creatividad. Y para mover a las organizaciones, para que salgamos de ese estancamiento que a veces el día a día nos lleva, hay que utilizar acciones creativas. Así que vamos en primer lugar a escuchar la sección con Vicente Españuelo y luego nos vamos a ir metiendo de lleno en la programación del Observatorio del Trabajo y en esta propuesta que tenemos en el día de hoy de analizar cómo reinventar a las organizaciones desde el área de capital humano y cómo las cinco grandes tendencias que definimos a principio de año impactan en la gestión. Así que bueno, vamos a escuchar a Vicente Españuelo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio Ideas para innovar Con el licenciado Vicente Españuelo Vicente Españuelo Con esa voz fuerte y agradable que tienes Estimados escuchadores, buenas noches Ustedes que se esfuerzan por informarse para comprender el ecosistema del trabajo Empecemos iniciando el viaje por el túnel del tiempo y vayamos a pasados que por la vigencia de su innovación ameritan ser evocados en el presente El 24 de mayo de 1543 muere Nicolás Copérnico astrónomo polaco conocido por su teoría según la cual el sol era el centro del universo y la tierra que giraba una vez al día sobre su eje completaba una vuelta alrededor de él Este sistema se lo denominó heliocéntrico y por supuesto que en su momento armó su lío Esto permitió saber el lugar del hombre que tenía el universo El 24.05 de 1844 Morse emite el primer mensaje telegráfico Es un dato relevante hoy ya no se usa más pero significó que digamos esta acción es la primera que el límite del espacio para comunicarse fuera superado Siguiendo los ejes nuestros en el sentido de que tenemos que tener la mirada para ver y comprender y la escucha para ver y comprender Nosotros impulsamos desde esta columna como ustedes saben el concepto de la innovación social Nosotros ya hemos hablado varias veces de esto pero para digamos para los que no están en tema voy a dar una definición de Dimitri Domansky del Instituto de Invención Social de una universidad alemana La innovación social tiene que ver con nuestras prácticas sociales con nuestras formas de hacer las cosas no son innovaciones tangibles como los nuevos artefactos o tecnologías son nuevas formas de hacer algo entre personas y entre organizaciones con el objeto de mejorar relaciones y problemas existentes para que digamos funcionen de una manera que no se haya planteado antes entendí esta primera definición digamos para que tengamos más o menos todos saber de qué se trata la innovación social Ahora por cuanto a la innovación científica y tecnológica que crece exponencialmente a pesar del inimaginable desarrollo todavía en el mundo persisten y sobreviven sistemas sociales tan primitivos y antiguos como lo sabía en el inicio de la historia y no tenemos que ir a parajes exóticos para verlos los podemos ver en los suburbios urbanos de las grandes ciudades a pocos kilómetros de donde está presuntamente el gran desarrollo la innovación social la diferencia de la innovación tecnológica requiere de la ética que proviene del término griego éticos que significa carácter una sentencia ética sobre una persona que realiza una persona está realizando un juicio moral la ética estudia la moral y determinada cómo deben actuar los miembros de una sociedad por ello se la define como la ciencia del comportamiento moral esto implica desarrollar la mirada y la escucha para reconocer la existencia del otro y que este es el límite como yo soy como yo como yo soy su límite de la misma manera entre los dos nos limitamos este límite entre uno y el otro es lo que hace la sociabilidad el reconocimiento del otro y su vínculo es el hecho social Emmanuel Kant un filósofo alemán reflexionó acerca de cómo organizar las libertades humanas y de los límites morales por supuesto que lo trataron otros filósofos desde ya Aristóteles lo tocó el trabajo es el vinculante humano para la subsistencia por ello requiere que sus métodos estudios y sistemas organizativos requieren una mirada y una escucha para comprenderlos para el desarrollo por eso se invita a profesionales como Jorge Sardi y tomar el conocimiento de la actualidad sobre el ecosistema del trabajo y que nos ilustre y nos abra los oídos nos destape los oídos y nos ponga lentes de aumento para tener una mirada sobre el trabajo muchas gracias Vicente Españolo por esta reflexión La Nota Digital sitio de noticias y opinión La Nota Digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar Bueno les recuerdo a aquellas personas que están en la búsqueda de empleo que tenemos un acuerdo con un metabuscador que es Jobel Argentina donde pueden ingresar ahí mismo sus datos armar también un proceso de la búsqueda que tienen ingresan la zona que quieren hacerlo lo programan y a diario pueden elegir le van a mandar por correo electrónico les va a llegar las alertas sobre las búsquedas laborales que tienen también aquellas organizaciones que están en búsqueda de su recurso para poder llevar adelante sus proyectos también lo pueden hacer recuerden Jobel Argentina Vicente estuviste en el Incasur ¿qué tal estuvo eso? Bueno en Incasur muy interesante por dos razones la primera razón es que Incasur que tiene que ver con el gremialismo estaba tratando el trabajo del futuro y el futuro del trabajo lo que da cuenta que el sindicalismo está tomando nota o por lo menos una parte tomando nota de este fenómeno nuevo que está dando vuelta a todo y hay que resignificar digamos esta actividad tan importante y trascendente como es el trabajo la otra razón muy interesante porque el amigo Ramón Hermácora dirigió todo muy bien el debate con un orden que digamos me asombró realmente y las posiciones fueron muy interesantes disertó gente de la UOM gente del gremio Sanidad estuvo la secretaria de de relaciones exteriores de la CGT y las propuestas fueron muy muy interesantes muy equilibradas con cierto grado de realismo digamos por supuesto que es la mirada desde el punto de vista sindical y el orden en el debate el respeto por cada una de las posiciones realmente es hay que felicitarlo al amigo Ramón bueno con esta con estas dos noticias en el día de hoy damos por culminado esta sesión y bueno nos vamos a la entrevista del día para dialogar en profundidad con nuestro invitado y como siempre tenemos un poco la palabra de introducción de Gerardo Soula quien es el responsable del tema de recursos humanos de la mirada directiva de los recursos humanos aquí en el observatorio Gerardo bueno es como decía hace un momento es un honor tenerlo a Jorge aquí con nosotros a Jorge Sardi ustedes habitualmente han podido disfrutar de la presencia de directivos de recursos humanos de empresas de primera línea y vamos a continuar teniendo la presencia de ellos en el futuro pero hoy vamos a hacer algo diferente vamos a tener sentado a la mesa al licenciado Sardi que es una persona que ha estado digamos en el medio de la cadena entre las empresas las organizaciones que requieren ejecutivos profesionales y aquellos candidatos que están buscando su cambio laboral dentro de una organización que les pueda dar una carrera y un futuro como arranque me gustaría preguntarte Jorge desde tu experiencia de tantos años en el mercado en donde conoces grandes organizaciones y conociste a muchísimos profesionales muchos de los cuales hoy son CEOs de empresa se están dando una serie de cambios en el mercado del trabajo cambios que tal vez en los últimos cinco han sido dramáticos incluso por la entrada de la tecnología que ha hecho una disrupción ¿cómo definirías los cambios desde tu perspectiva los cambios en el mundo laboral en el mercado laboral actual y cómo consideras que van a impactar en las profesiones y organizaciones en los próximos años? Es una buena pregunta yo creo que hay distintos tipos de cambios aún en el mundo laboral hay cambios que vienen de arriba hay cambios que vienen de abajo y hay cambios que vienen del costado en general pareciera que en el mundo del trabajo los argentinos no somos radicalmente propensos al cambio o sea en general el mundo del trabajo va teniendo como una tendencia o la vino teniendo hasta hace pocos años más bien paulatina donde la zona de confort la zona de seguir siempre haciendo lo mismo por una cuestión de seguridad de confianza y demás no se promovían los cambios de una manera vertiginosa esto ha hecho que de alguna manera los actores que están dentro de ese mundo se fueron contagiando de esa rutina por así decir era muy típico me acuerdo hace años decir que una persona que estuviera 40 años en una compañía estaba muy bien visto hoy está pésimamente visto y no que una cosa esté mal y la otra esté bien es que eran tiempos distintos del crecimiento de un mundo de empleo los cambios se fueron sucediendo con el tiempo y en general es difícil poder decir si vinieron de arriba para abajo o de abajo para arriba en general los cambios se fueron dando un poco muy enganchados con las situaciones económicas y políticas del país eso es lo que también fue un disparador importante que a lo mejor en otros países no sucede tanto así en nuestro país sí es todo muy muy cercano a eso muy vulnerable en la Argentina antes los niveles de rotación de personal eran más bien tendiendo a ser bajos no eran altos los niveles de rotación se veía muy bien que la gente perdurase en el tiempo hoy hoy ya ese paradigma es como que fue decayendo a través del tiempo por lo tanto la gente se ha tenido que ir ayornando porque en la medida en que no se hubieran ayornado o no nos ayornemos todos y me incluyo en este nuevo cambio es como vamos a quedar pegados con el pasado sin duda el mercado de empleos fue cambiando pero así como fue cambiando el mercado de empleos fue cambiando también un poco el nivel de profesionalismo que ha tenido el mundo del empleo es como que esta gran velocidad que ha venido teniendo los últimos 10 años el mundo de empleo es como que ha ido también dejando fuera del circuito personas que les cuesta realmente mantenerse activas desde el punto de vista de tecnología y esto hace que vayan bajando paulatinamente los estándares de búsqueda de repente en otras épocas no había tampoco cuando uno publicaba avisos muchos currículums hoy sí hoy hay infinidad de currículums la tecnología también hace que yo haga clic o Juan haga clic y ya esté en una base de datos de una 10 o 15 consultoras bueno fíjese lo que recién hablábamos de un acuerdo que tenemos con un meta buscador jovel argentina donde están todas las búsquedas laborales de todos los mercados del país de todos los sectores en un solo sitio fíjese como la tecnología modificó ahora usted hace una analogía de la estructura del mercado de argentina en que usted nos hace la observación de que las reformas que está teniendo la economía del conocimiento la automatización de procesos la robótica la estructura del mercado argentino es como que lo toma en parte incremental ya sea producto como dice usted porque por estar en una acción de confianza pero acá hay un proceso de cambio que está viviendo el mundo del trabajo en otros mercados más consolidados donde ya están en un proceso de cambio y de reforma actual y usted observa que nos hace la observación que la estructura del mercado argentino va en forma más lenta es como que hay una resistencia al cambio usted nos puede decir sí en general sí porque en el fondo el argentino el argentino por decirlo de una manera es como que de repente va quedándose paulatinamente en el nivel de conocimiento que va teniendo si va creciendo pero es de una forma paulatina en las compañías mismas también no no te olvides Juan que los personajes que están en las cadenas de mando es como que van teniendo edades cronológicas cada vez más altas por lo tanto esa velocidad de incremental que puede llegar a tener la gente joven de la renovación con la con la disrupción etcétera etcétera es como que es proporcionar la velocidad cronológica de alguna forma justamente señalaste un tema muy interesante que tiene que ver con algo que es inherente a la cultura de estas distintas generaciones la pregunta es entonces desde tu rol de consultor cuando te enfrentas con este tipo de situaciones en las organizaciones cómo se puede ayudar a las organizaciones a manejar esas distintas velocidades que se da propiamente por esas distintas culturas o estilo de persona las empresas ojo sacando excepciones obviamente que las hay en la argentina no 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 lo están teniendo como objetivo eso o sea el convivir en una misma en un mismo sector de 40 30 50 personas donde hay 8 hombres o mujeres de 50 años este 4 o 15 o 7 de 30 otros de 22 esa problemática de varias generaciones que hablan hasta lenguaje diferente códigos diferentes paradigmas diferentes esto no está siendo trabajado por las compañías y debería ser trabajado debe ser necesariamente trabajado una diferencia muy grande que yo veo con el mundo anterior por decirlo de alguna manera es que antes se podía trabajar y vos Gerardo lo conocés mucho mejor que yo se podía trabajar persona a persona el mundo de los recursos humanos en los años 60 50 70 80 era más persona a persona hoy se puede trabajar la modificación de los comportamientos trabajando desde el contexto esta es una ventaja muy importante que no todas las compañías la están usando y deberían usarlo porque realmente es muy importante nosotros lo hemos visto y hemos tenido un ejemplo clave cuando hicimos unas búsquedas para Reynolds que era una compañía americana que se había instalado acá en Bursaco para hacer las latas de aluminio para Coca-Cola en ese momento en Bursaco había que tomar como 160 personas y tenía un gerente general muy activo y muy disruptivo y empezamos a trabajar mucho el concepto del contexto como el contexto nos permitía a nosotros no digo manejar pero si influir en el comportamiento de cada uno donde antes teníamos que hacerlo persona a persona ahora no hay metodologías para trabajar los comportamientos desde el punto de vista de contexto nos podés comentar brevemente o un poco hacer un adelanto a las personas cómo sería trabajar a través de los comportamientos a través de los contextos vos fíjate por ejemplo nosotros poníamos un ejemplo hacíamos reuniones con los supervisores los mandos medios etcétera y siempre teníamos un ejemplo que fue clave ese ejemplo nosotros decíamos cualquiera de nosotros va caminando por once la plaza once acá plaza miserere o como se llamara y bueno va tomando una lata de coca-cola que venía justo al tema de reino tomó la lata de coca-cola miraba el piso y lo tiraba y lo tiraba ¿por qué? porque bueno entre tanto trasto que hay tirado en el piso una lata de coca-cola bueno no cambia nada esa misma persona Juan yo o ellos en Rusia en Austria en Alemania o en Francia hacía lo mismo y cuando miraba se daba cuenta que todo estaba tan limpio que decía no puedo tirar esto y esa misma persona en esa misma dimensión guardaba la lata en el bolsillo y la tiraba en un lugar o sea ese tipo de mecanismos si son utilizables o sea trabajando el contexto desde por supuesto ahora la informática la comunicación el trabajo también hasta yo lo puedo lanzar hacia la familia o sea que antes no se tocaba la familia o sea que las empresas en algún modo también pueden ser generadores del cambio de contexto deben ser para ponerte un ejemplo nosotros conocemos muchísimas empresas y cada vez más que son además de ser socialmente responsables también tienen códigos de ética extremadamente serios al punto de bueno cuestionar si algún empleado recibe un regalo cuestionar el valor de ese regalo obvio pero esa persona está inserta en un contexto donde es mucho más permisivo en lo social ¿verdad? ve qué pasa en algunos aspectos del gobierno ve qué pasa en su barrio con sus amigos en qué medida ves que todas estas prácticas que se están dando en las organizaciones están empezando a cambiar ese contexto que no siempre está favorable no te olvides no te olvides que ahora empieza todo a ver todo un tema que empieza a aplicarse inclusive en las empresas que es todo lo que es ética y compliance y es un tema que se viene que está puesto que es obligatorio para la compañía y es un tema que van a tener que llevarlo a la práctica sí o sí por una cuestión de responsabilidad por una cuestión de un montón de cosas de transparencia sobre todo exactamente por supuesto y porque los consumidores además y es algo curioso los consumidores hacen un traseo un tracking de las prácticas de esa empresa que incluso van más allá de lo que es el producto final por ejemplo hay empresas que venden chocolate los consumidores están haciendo el tracking el traqueo desde el origen del cacao en África cuáles son las prácticas de esa empresa sustentables que protegen el medio ambiente que protegen los derechos del trabajo hasta el consumidor y como consumidor el individuo puede decidir no comprar cierto producto porque no hay prácticas sustentables y eso va más allá de las mi geografía mi lugar de trabajo así es absolutamente eso viene bien porque eso es como que nivela para arriba absolutamente nivela para arriba esto no existía antes hace años no existía esto es novedoso y esto suma para que la gente crezca y agregue valor en definitiva no solamente a sí mismo sino también a la organización ahora en tu opinión las empresas corren de atrás o se anticipan en qué sentido corren de atrás o sea se adaptan a lo que sus empleados y sus consumidores les reclaman o toman actitudes disruptivas anticipatorias buena pregunta sí sin duda la respuesta es lo primero o sea corriendo atrás o sea en general no en particular pero corriendo atrás para cumplir con la tanda de la radio vamos a escucharla y una vez que termina la tanda nos metemos nuevamente en los temas estos que estamos dialogando hoy con Jorge Sardi CEO y titular de una organización que ya tiene va para las casi cinco décadas va ya pasado cuatro décadas desde su fundación y su visión desde cómo gestionar a estas organizaciones cómo reinventarlas y una de las cosas que le vamos a preguntar cuando volvamos de la tanda de radio y se la dejo picando don Jorge para que la piense adelante la puedo anotar ¿no? obvio cómo cambió la forma de reclutar a los talentos fundamentalmente a los ejecutivos qué le recomienda que tengan que hacer estos ejecutivos a la hora de mostrarse en las redes sociales fundamentalmente y en qué estado de situación está hoy así que vamos a la tanda de radio y seguimos con Jorge Sardi de Sardi Consultores ok programa de inspección de ríos subterráneos 2019 AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano y la capital federal AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano y la capital federal podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 23 de mayo hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Avellaneda Quilmes Lanús Lomas de Zamora Morón Ezeiza Esteban Echeverría La Matanza y los barrios de Constitución Villa de Voto Belgrano Flores y Caballito de Capital Federal Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua Centro de Atención Telefónica 0800 321 AGUA 2482 www.aisa.com.ar Ay, pero que tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad te quiere ver crecer Sujeta evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad oferta para cartera de consumo consulta vigencias bases y condiciones en bancocidad.com.ar Bueno estamos aquí en el espacio directivo del Observatorio del Trabajo de DSH Argentina esta organización internacional de directivos de recursos humanos que estamos desde aquí intentando hacer que estos líderes de las organizaciones se estén empoderados y estén acompañando a sus CEOs y a sus clientes internos en un modelo de gestión donde todos ganen y se pueda trabajar en organizaciones sanas y competitivas y le había dejado una pregunta que tiene que ver tres preguntas que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de las organizaciones del cambio yo te voy a contestar yo le voy a contestar con dos dos reflexiones que traje para que ustedes lo vean tres mejor pero empiezo con dos fundamentalmente hablando de la gestión de las organizaciones ¿no? cómo lograr que las organizaciones se encolumnen por delante del cambio y fíjense cómo cómo es el proceso una reflexión dice así se dice es un paradigma que la experiencia es lo que nos sucede a nosotros ¿es correcto? ok ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí pero no es así si no la experiencia no es lo que nos sucede a nosotros sino lo que nosotros hacemos con lo que nos sucede entonces si nosotros las organizaciones trabajamos sobre esa primera parte del paradigma que dice que la experiencia no es lo que nos sucede a nosotros sino lo que nosotros hacemos con lo que no sucede vamos a lograr un cambio de abordaje sobre la forma los procesos la actividad la tecnología el lugar del recurso humano el lugar de los procesos el lugar de los sistemas ¿por qué? porque el paradigma es como que te enclava en algo falsario la experiencia es lo que a nosotros nos ha sucedido falso ¿quién lo dice? la experiencia no es esa es lo que nosotros ¿cómo usamos nosotros las cosas para salir adelante de una situación dada? esa suma de cosas que hemos ido realizando nos ha dado una experiencia distinta a la otra si las empresas lo tomaran eso y rompiera ese paradigma cosa que a nosotros los argentinos nos falta romper paradigma no somos de romper paradigma ustedes pueden tomar cosas en linkedin pueden hacer lectura de frases hechas vacías completamente la magia volvemos a la magia y la magia no resuelve los temas la magia no lo resuelve todos tendemos a la magia porque es más fácil no la magia y bueno usted para poder lograr y ahí entro en un terreno que después vuelvo a la pregunta anterior usted puede lograr una búsqueda en una empresa vestiendo con una corbata gris a rayas y una camisa rosa las alusiones mágicas que haga juego y usted seguramente y se sienta bien y mira la cara a la persona falso falso pero totalmente falso eso es magia y la magia no sirve porque si todos siguiéramos el juego de la magia no existiríamos los consultores porque todos tenían el resultado de todas las búsquedas claro y es falso entonces cuidado que hemos venido construyendo a través de los años en la Argentina los hombres nosotros los consultores los empresarios y un montón de cosas una construcción de paradigmas falsarios donde no es como construir un edificio con cemento y con ladrillos efectivamente que sean contundentes entonces tenemos que leerlo al revés la experiencia es lo que nosotros hacemos con lo que no sucede fundamental otra de las cosas que yo quería hablar sobre el tema de cómo gestionar las organizaciones el cambio y entrar un poco en esto del reclutamiento pero no nos quedamos ahí Harold Macmillan decía la historia nos debe servir de trampolín y no de sofá ¿cómo usamos nosotros la historia? de sofá no la usamos de trampolín el argentino no la usa la historia de trampolín la usa de sofá siempre golpeamos la misma piedra se dice ¿no? estamos siempre en la misma historia la zona de confort lo que lo quieran llamar la edad cronológica montones de cosas pero no señores es claro lo que dijo este hombre la historia nos debe servir de trampolín y no de sofá y eso de acuerdo a tu trayectoria tu historia como consultor la interrelación con los actores sociales volviendo a la pregunta que te hice antes de que nos vayáramos a la tanda ¿cómo está el proceso hoy en este tiempo de reclutamiento de búsqueda ¿qué le decís vos a aquel gerente de la organización que está siendo esperado para ser contratado ¿qué tiene que hacer? te digo la tercera frase diga cuando uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra ¿está claro? está claro cuando uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra entonces hay muchas organizaciones que no saben lo que buscan por lo tanto no entiende lo que encuentra ya empezamos mal ya empezamos mal ¿por qué? porque uno puede ir a las compañías a hacer reclutamiento y dice bueno mire yo quiero una persona así con estas características bla 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 este pero bueno yo no estoy tan seguro este ¿por qué usted no me va presentando algunas personas para poder este yo decirle no le digo volvemos a este entonces le lío cuando uno no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra yo no puedo ir a caminar por toda la avenida corriente que tenemos acá de una verida y de la otra buscando el vaso que quiere la empresa y cuando me dice este era pero no puedo estar dando vuelta como loco o sea no es así y en tu rol de consultor cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones ¿cuáles son los consejos o las orientaciones que le das a esos directivos que intentan cubrir intentan resolver un problema en realidad más que cubrir una necesidad claro intenta resolver un problema por supuesto entonces la forma es diciéndoles claramente que uno lo pueda ayudar a resolver el tema porque tiene que buscar la persona adecuada acá hacía muchos años también se hablaba de la persona ideal de la búsqueda de la persona ideal de toda una fantasía histórica que no porque en el fondo es como que hay paradigmas otra vez volvemos a los paradigmas construidos desde el punto de vista epistemológico que hablaba hoy Ismael y vos también donde de repente se hablaba de la edad 48 49 35 entonces uno preguntaba perdón de edad cronológica o de edad mental claro ¿cómo? sí sí de edad cronológica son dos cosas distintas pues nada sirve estar frente a de viejos de 20 y vive de 40 ok entonces es como un tema cultural también y también un poco ayuda y digamos no he tenido la experiencia desde tu lugar sino más bien de mi lugar cerca de las organizaciones que es antes de hablar de la persona contame un poco el contexto del negocio contame cuál es tu estrategia ¿a dónde vas? ¿hacia dónde vas? ¿cuáles son el tipo de habilidades y conocimientos que vas a necesitar para llegar a esa meta estratégica y vamos a pensar juntos si lo que necesitas es un clon de la persona que se te acaba ahí o tenés una oportunidad para construir algo nuevo ¿hay alguna característica que tiene que tener el ejecutivo de hoy por ejemplo que vos consideras? ¿característica en qué sentido? ¿característica de perfil? ¿qué talentos tiene que tener el ejecutivo? para mí no haber talento no pero la principal característica que debería tener el ejecutivo de hoy es actitud es fundamental y es la que no se encuentra tanto actitud antes hace muchos años se hablaba de tener el concepto de dueño en mandos medios para arriba pero en el fondo yo creo que esto de leer una frase como la primera que la experiencia no es lo que a nosotros nos ocurre sino lo que hacemos con eso es un tema de lectura es un tema de posicionarse en un lugar diferente al que estamos acostumbrados a hacerlo si nosotros estamos sentados todos de este lado vamos a tener una mirada una forma de pensar muy probablemente distinta si nos sentamos de aquel lado o sea que la empatía juega un rol esencial ponerse en el zapato del otro por supuesto sí señor es una gran verdad ¿qué rol ocupa el director de recursos humanos en la estrategia de la organización en este tiempo? es muy importante yo creo que el director de recursos humanos y lo hablábamos el otro día en la consultora y con algunas personas no debe ser reactivo los directores de recursos humanos tienen que ser activos estar por delante de lo que está viniendo la organización y en general no se ha no se ha puesto de esa manera por distintas razones distintas necesidades distintos intereses de las empresas de la cobertura de los puestos de los directores de recursos humanos o de las funciones hablo en general ojo hay excepciones hay compañías excepciones también pero en el fondo el director de recursos humanos tiene que estar por delante de ¿por qué? porque el rol del ser humano es muy importante y si lo ha levantado mucho se ha hablado mucho se ha valorizado el recurso humano de una manera distinta a como estaba valorizado antes no te olvides no te olvides que antes los operarios en general todos tenían los delantales grises ¿es verdad? ¿no es verdad? ¿quién no lo vio en las plantas los delantales grises? bueno esa cosa tan anómica ¿no? este tan todo nivelado para abajo todos son igual o sea hoy es todo lo diametralmente opuesto es importante también que el especialista de recursos humanos en los distintos niveles tenga algunos fundamentos de negocio como por ejemplo cómo leer un balance enterarse cómo son los procesos productivos en una empresa de producción o si es una empresa de servicios el manejo con los clientes es decir salir un poco de esa burbuja del conocimiento específico de la función y entrenarse en aquellos aspectos que tienen que ver con el negocio propiamente dicho para que pueda estar sentado en la mesa con la habilidad como dice Dave Bullrich con la habilidad de meter un gol eso es muy importante nosotros hemos hecho y recuerdo ahora algunas experiencias con puedo decir la empresa con ARCOR por ejemplo de buscar ingenieros industriales para áreas de recursos humanos o sea uno dice no, no puede ser esto hace 30 años ni loco nadie pero hoy se hizo ¿por qué no? la diversidad o la diversificación es muy importante porque agrega valor y viceversa también hemos tenido directores de recursos humanos que han concluido su carrera como CEOs de la compañía en el caso de Toyota por ejemplo American Express donde los representantes argentinos de recursos humanos hicieron una carrera por ese entendimiento que tenían del negocio terminaron sus carreras como CEOs de sus propias compañías es decir esas son hombres y mujeres de negocio más que especialistas sabemos que además sos un consultor que permanentemente está observando en buscar brindar soluciones a la organización en forma integral y una forma de gestión hoy es la inclusión y la diversidad que ninguna organización puede no tener en su agenda ¿has creado un producto que tiene que ver con el teatro? sí nos podés contar un poco ok por dónde empezar hoy somos el resultado de lo que hemos hecho hasta ayer correcto hoy tú él 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 y yo somos el resultado de lo que hemos venido haciendo en nuestros años hasta ayer entonces si yo quiero modificar como soy hoy no voy a poder hacerlo utilizando la misma rutina que tenía antes por lo tanto para yo ser distinto o una organización ser distinta o el o por el mercado o por lo que sea o por una decisión política o estratégica yo tengo y mi organización tiene que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos cuando empezamos a analizar en la oficina qué cosas se podría llegar a ser o detectar como elemento que planteara la ruptura de esta de este de este paradigma hicimos mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con cultura educación capacitación y entrenamiento o sea si el ser humano el recurso humano va teniendo un una como se dice una participación importante ya en las decisiones de la compañía que ya ha ganado un espacio importante entonces cómo trabajar que a partir de él comience hace haber un cambio y nos dimos cuenta entonces que una de las cosas que podían ser mejoradas y que seguramente son etapas una por encima de la otra no porque aquellas fueran malas sino porque estas son distintas y te permiten el salto fue preguntarnos por qué no usar el arte escénico en el mundo corporativo por qué no y no cómo usar el arte escénico el teatro en el mundo corporativo y no me van a reír con eso por qué y bueno para no hacerla larga por supuesto tomamos contacto con un con una con un creador de teatro corporativo en Venezuela y empezamos a extrapolarlo acá en la Argentina el arte escénico hecho por actores profesionales donde la resolución de las problemáticas inconclusas de la compañía como puede ser acoso laboral abuso moving bullying lo que a ustedes se le ocurra que pueda pasar en las compañías en los colegios en infinidad de lugares este se abordan de una forma completamente distinta no es alguien que viene se siente y habla sobre ética y compliance y entonces muestra en un powerpoint con tildado que bueno que es importante esto y lo otro y uno escucha presta la oreja o sea eso está bien pero es como que hay que dispararlo de otra manera el abordaje puede llegar a ser distinto se nos fue el programa pero te voy a comprometer algo te voy a comprometer algo porque es muy interesante todo lo que analizamos hoy pero quiero que charlemos específicamente en otro programa que puede ser el mes que viene o el otro sobre resultados y acciones de esta comprobación empírica que se realiza con esta metodología de entrenamiento así que te voy a comprometer para que en dos meses estés con nosotros y hablemos puntualmente y un tema muy importante que es el reclutamiento el reclutamiento de la Argentina que hay cosas que deben ser modificadas y que no son modificadas así será te comprometemos a los dos temas hecho bueno les agradecemos a Jorge Sardi consultores que estuvo aquí con nosotros pueden ingresar a su página web lo pueden buscar en Google y pueden ver su trayectoria y sus trabajos y con comunicarse con ellos directamente gracias Gerardo Soula gracias Vicente Españolo gracias a ustedes que están ahí que están con nosotros en este observatorio del trabajo en esta embajada de DSH Argentina nos encontramos el próximo jueves aquí en Ecomedios